Melodía en tu boca al respirar Melodía en tus manos al tocar Si no es amor Dime por qué se pasa el tiempo Sonriendo así mi corazón Y te siento tan adentro Que mi alma solo a ti te encuentro Melodía en tu boca al respirar Melodía en tus manos al tocar Melodía en tu boca al respirar Melodía en tu boca al respirar Melodías a Dios pido perdón Por perder tantos años de tu amor Melodía de ti para escuchar Para seguir sin mirar atrás Sueño en color Cada vez que duermo en tu cuerpo Porque me hechiza tu pasión Melodía en tu boca al respirar Y me invento cualquier cuento Para verte en cualquier momento Melodía en tu boca al respirar Melodía en tu boca al respirar Melodía en tu boca al respirar Por perder tantos años de tu amor Melodía en tu boca al respirar 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 Y te siento tan adentro Que mi alma solo a ti te encuentro Melodía en tu boca al respirar Por perder tantos años de tu boca al respirar Melodía en tu boca al respirar Melodía en tu boca al respirar Para escuchar Para seguir sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás Ya no tengo palabras De todo y de nada El tiempo se las llevo Solo queda la noche en mi interior Y este río de amor Y esta calma que rompe el corazón De esta guerra yo he sido el perdedor Y se esclava muy dentro este silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me diste silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste el dolor del silencio Que llena cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio de amor Que difícil se ha vuelto Seguir respirando Sabiendo que ya no estás Si pudiera encontrar una razón Que me ayuda a entender Que no vas a volver Y esta herida que sangra en mi interior Y esta espina clavada sin razón Y el inmenso dolor de este silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me diste silencio Tan grande, tan vacío y tan muerto Como quemaste el dolor del silencio Que llena cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio Y esta herida que se ha vuelto Y esta herida que se ha vuelto Y esta herida que se ha vuelto Como duele este silencio Y esta herida que se ha vuelto Que sangra en mi interior Y esta herida que se ha vuelto Y esta herida que se ha vuelto Y esta herida que se ha vuelto Como duele este silencio Y esta herida que se ha vuelto Silencio Que llena cada espacio en mi cuerpo Como duele este silencio Y esta herida que se ha vuelto Y esta herida que se ha vuelto Para el niño que se ha vuelto Tu te ha vuelto Y esta herida que se ha vuelto Jацию ¡Vamos para arriba, gente! ¡Vamos para arriba, gente! ¡Vamos para arriba! Lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré, lloraré, lloraré las penas Mi corazón está en tus manos